y señores y aquí estamos con pepe sierra que es la figura principal de estas películas cuéntanos cómo te sientes al ver este proyecto salir adelante super feliz por fin por fin ya vamos a la pantalla de cine después de un camino tan largo pero dios bendijo el proyecto y ya salgo y cómo se siente hacer un personaje que formó parte de la historia dominicana mira cada personaje que a mí me toque como que dios me lo manda o sea obviamente esto es un personaje profundamente trágico pero es un personaje muy interesante de interpretar y me siento sumamente contento bendecido de poder darle vida a santo que está inspirado en el doctor que cometió aquel hecho y cómo fue tu proceso para estudiar el personaje que está inspirado bueno imagínate ver todos los vídeos que hay en internet y ficcionar mucho por mi parte yo como médico también puedo construir ciertos niveles de psicopatía y bueno todo lo encaminamos para que el personaje tuviera una vida con la que el público pudiera ver el reto más difícil que tuviste en esta producción bueno mi hermano es mantenerme psicopatizado entre entre comillas durante un mes completo mantener esa línea de pensamiento de personas y no siente a veces que te envuelve esa psicopatía no 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 la actuación yo la abordo desde un aspecto totalmente técnico yo arranco y cuando dicen corte ya corto pero si tengo que tener una línea coherente para el día de mañana y pasado y vuelvo porque debería el público ver esta película bueno primero uno de los tres hechos que marcó de manera profunda la década o band y gracias a mi hermano hay uno de los hechos que marcó la década de los 90 una tragedia dolorosa pero bueno es una película que se hizo con mucha seriedad con mucho amor y sobre todo con mucho respeto al hecho bueno yo tengo un personaje interesantísimo que es un periodista de estos periodistas que representan la seriedad el lado correcto del periodismo y de querer decir las cosas como son es un homenaje a esos periodistas y a gente que estuvieron en una época donde decir la verdad era complicado como narciso gonzález volando martínez y ese tipo de personajes como definiría usted el lado correcto como dice del periodista el lado correcto es amarrarse la verdad no conseguir intereses que puedan querer arrastrar a uno a la parte incorrecta del bienhacer la parte ética que dice que lo ético lo ético es hacer lo correcto y cada cual tiene que saber medir que es lo correcto como fue a revivir esa tragedia que pasó hace 30 años mira cuando yo se me llama primero me sorprendí muchísimo porque nadie había enfocado de manera ya concreta hacer la película a pesar de que había escrito novelas y libros y claro que me sumé de una vez una época que yo la viví perfectamente y y todo el mundo recuerda que pasó ese día bueno en este caso es simplemente ajustar algunas cosas porque contamos con un elenco maravilloso un grupo de profesionales y actores donde no hay duda de su talento donde simplemente era ensayar decir ok a ti pero allí más cuidado acá cuidado acá cuidado acá o sea nada que ver al final de cuentas la 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 lo real es una cosa y la ficción es otra entonces obviamente hay que tratar de parecerse lo más cercano a la realidad pero con unas emociones mucho más fuertes y más apegado también a lo que estaba sucediendo pero en este caso hay mucho de ficción entonces simplemente trabajar vamos a decir la verdad es simplemente lo mismo trabajar la verdad como te definirá eso trabajar la verdad bueno que tú seas honesto ante la cámara que cuando tú estés delante de la cámara en una actuación no te veas falso no te veas no creíble que la gente no diga aunque no conozca la palabra técnica de que no sé como que le falta algo como que no sé como que no le creo mi gente aquí estamos con la piedra angular del proyecto jocelyn hernández cómo te sientes al ver esto ya hecho realidad feliz yo no vi esto hoy yo lo vi hace 10 años la gente que los seres humanos que confiamos en el señor vemos los proyectos terminados cuando los iniciamos y estoy muy feliz he escuchado varias veces que fue un proceso sumamente difícil podrías hablarnos acerca de ese progreso de cómo fue construir este proyecto mucha investigación muchos diálogos con la gerente del banco lamentablemente ya fenecida doña gilda suero mucha investigación con policías que esconden afuera mucha investigación para hacer una película con mucho respeto pero cómo se hace para hacer una película así va a ser una tragedia pero que tenga respeto que no llena a nadie bueno sabes que no llena a un sector un poco complicado pero estamos hablando de la historia estamos hablando de lo que pasó en el 1993 inspirada en esa historia y entonces con ficción en relación al entorno del personaje de santo guzmán quise ser asaltante cómo llegó la idea de traer esta historia al cine me surgió cuando yo era un niño yo tenía algunos 10, 11 años y viéndolo en televisión le di a mi papá que yo iba a hacer una película y mi papá me quitó un pan de la boca y me mandó a contar que era una locura pero mira como es la declaración divina que años luego entonces pudimos hacerlo, años después ¿Qué puede esperar el público de esta producción? El drama más excitante que se ha hecho en el país es un drama hecho con amor, pasión, garras y eso va a sentir la gente cuando lo vea ¿Podrías dedicarles unas últimas palabras al público? Claro que gracias por su cariño, gracias por el amor que me dispensan gracias por entenderme y gracias por asistir a las salas de cine y hacer de esta película el drama más taquillero de toda la historia asalto en progreso, dos temas aquí en todo el cine del país Este es un personaje bastante interesante la gente va a disfrutar de unos cambios unos giros dramáticos muy bien logrados espero yo que hayan quedado así pero trabajamos bastante fuertes durante todo este proceso porque somos de los que estamos dentro del banco en la historia no solamente hay mujeres sino que también hay dos hombres detenidos que son de las partes que son maltratados por el... el delincuente, vamos a llamarle de alguna forma y en esta historia yo creo un personaje bastante extraño porque al principio parece muy fuerte parece el que lleva el control de todo pero al final se convierte en alguien muy, muy, muy lineal muy suave, una persona que es maleable que él lo maneja a su antojo, que le invita a tal cosa y él lo hace es un personaje muy... totalmente diferente a como empieza y eso es muy interesante ¿Y cómo hizo para lograr transmitir esa... toda esa carga dramática? Bueno, nosotros hicimos un estudio muy detallado de un personaje que hacíamos y que hemos hecho ya en otras ocasiones pero en este tiene la condición de tener como opresor a una persona armada y eso le dio un giro totalmente diferente a lo que yo había concebido en principio en el mismo proceso de montaje, en el mismo proceso de ensayo porque es una película que se ensayó, es una película que se hizo con tiempo se hizo por toda la calidad que merece el cine nacional y es una gran historia que vamos a contar la verdad es que cuando vayan a verla van a disfrutar mucho de cada uno de los personajes fíjense en el mío que estaba también muy bien hecho Estoy feliz, contentísimo de hacer esto totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer humor y esto es una experiencia nueva sobre todo algo tan especial porque fue algo que marcó en la historia en el país ¿Te sientes más cómodo con el drama que con el humor? No, me siento como muy satisfecho porque al tener tantos años haciendo humor con el drama siento que salgo de mi zona de confort y eso me da mucha satisfacción ¿Y cómo fue la preparación de ese salto de humor a drama? Bueno, con una buena dirección yo creo que y también unos compañeros excelentes cuando tú tienes buenos compañeros lo único que tienes que hacer es oírlo y se te hace más fácil ¿Y podrías hablarnos acerca de tu personaje? Sí, claro que sí, el coronel Fernández es el que se encarga de de tratar de que el atracador salga del banco de mantener en control la situación Llega un momento en la vida en la que estás dispuesto a lo que sea porque se cerraron todos los caminos ¡Oh, joda! Ahí sí es bueno, coño, cuando uno le trae los cuartos a ustedes Compadre, esto es ilegal además usted no es un hombre de eso ¡Ah, coño! Esta casa la compramos los dos con mucho sacrificio y tú vienes hipotecala Tú no le vas a poner la mano a mi hija La hija que tú no ves Esta casa la mantengo yo Tú no me dijiste a mí que tú querías una vida nueva conmigo Vende todo Busca cuartos No te muevas ¡Todo el mundo es prisa! ¿Qué es lo que usted quiere? Dígame ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere cuarto, doña? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Cudad! Espérate Esto lo podemos resolver sin problemas y sin pérdidas Hoy te acepto un hombrecito Ese hombre lleva cinco horas ahí adentro y esa gente debe estar desesperada Gasolina quemará todo Lo que se pierda hoy lo paga el seguro Aquí estás perdiendo tiempo por tu culpa Tú no quieres llegar a nada Yo me voy de aquí con mi dinero y me voy a llevar tres mujeres conmigo Es pa' adentro que vamos No va pa' adentro, ¿estamos de acuerdo? Claro que vamos a entrar Tú estás loco ahí, ya deja a esa gente Dígale que si él puede salir sin el arma de fuego Vamos el padre y yo Dígale a él que yo le gestiono su salida y su seguridad Espero que las deje ir a ustedes Ahí escuché como que el señor quiere que se le consiga un avión Nosotros podemos conseguirlo Hecha de gasolina Báñalo Candela, usted queda a cargo Deme una hora, comando Me voy, peña Aquí las cosas se hacen como diga Dios Me voy, pues Treslo.